En el video del día de hoy, traduciré el nombre de mod de Minecraft El resultado será creado y se implementará dentro del juego ¿Quieres ver los mods más locos que he creado? No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar que mod te gustaría ver Y sin más que decir, ¡VAMOS CON EL VIDEO! Comenzaremos traduciendo la momia A ver, lo voy a traducir así en idiomas posibles Eh, ok, el resultado nos da... Vale, nos dio velocidad azul Creo que tengo el personaje perfecto Vamos a crearlo Para crear la velocidad azul, voy a crear a Sony Ya que Sony es azul y corre mucho Primero lo pintaré todo de azul Luego le separaré un poco las patas para que no estén tan juntas Después le pinté los zapatos, su estómago y su carita Pero vino la parte más difícil y es hacerle las púas Me tomó mucho tiempo realizarlas pero lo logré Y así quedó nuestro Sony Vamos a probarlo Vale, ok, vamos a comprobar la momia Aquí tengo el huevo generador de la momia Vamos a ver, vamos a comprobar cómo es ¡Aquí está! Y... Ok ¿Vale? Ok, creo que hice... Lo hice al revés, loco Parece que estuviera corriendo hacia atrás, loco Pero mira qué línea se ve, qué bonito No, no, no Está corriendo de para atrás el Sony No, pero está épico, está épico Me encanta, me encanta Mira, mira qué guapo, qué bonito A ver, si lo ves desde la perspectiva de aquí Parece que estuviera corriendo Eh, no Pero si lo ves desde aquí parece que... Vale, si hace así Pues obviamente se ve que está al revés Pero... Eh, está bonito, está bonito Lo falso es que nos quedó al revés Pero está todo bien, eh Me encanta, me encanta Qué bonito El siguiente modo que voy a traducir será el gato Ahora vamos a ver qué resultado nos daría... ¿Un gato? Ok, vamos a hacer un gas versión gato Primero veremos en esta página si hay textura de gato Buah, hay mucha textura de gas Qué, qué, qué genial, eh Qué guapo Oh, mira, lo encontré Es un gatito todo enojado y todo guatón Ok, tomaré este Ahora aquí en el modelo solo debo poner la textura que descargamos del gato Y mira qué hermoso quedó Un gatito súper guatón y súper enojado Qué realista se ve Ok, vamos a probarlo dentro del juego Ok, ahora ya estamos en el nether Vamos a comprobar el gas Vamos a ver qué tal se nos ve el gas gato Ok, vamos a comprobarlo en 3, 2, 1 Ahí está Ok Vale, me salió y me salió el trasero Oh, pero mira qué guapo, qué bonito Es un michi realista Qué genial, qué genial A ver, yo quiero que me tire el jueguito A ver, cómo tira su cosa Ahí está Toma, toma, sucio No Bro Desde un golpe De un golpe derroté al michi malvado No, soy un genio probazo de todos los tiempos Ok, realista Ustedes lo que tienen que hacer también es Calificar cada uno de los mods Calificarlos Por ejemplo, este Qué calificación le dan Eh, yo le doy un 10 de 10 Porque está tierno Excepto por la boquita Pero está muy tierno, eh Me encanta, me encanta Continuamos con el próximo mod Y será el enderman Vamos a ver qué nos da Eh, dice malvado Ok, malvado Qué será alto y malvado Estaría hoogie boogie Un slenderman Vamos a hacer hoogie boogie Ok, para ello vamos a buscar En la anterior página Un modelo de hoogie boogie Ok, veo que este modelo Es el que más se repite Y el que más le gusta a la gente Voy a utilizarlo Ahora solo debemos poner La textura que descargamos De hoogie boogie En el enderman Y así quedó nuestro hoogie boogie Vamos a ver Cómo se ve en el juego Vale, ronitas Ahora nos encontramos aquí En esta zona Para ver el enderman Hoogie boogie Vamos a ver Qué tal se ve A la una A las dos Y a las tres Ok Hola ¿Qué tienen la cara? A ver Ok, ok, ok Tiene un fallo Y es que los ojos De los enderman Están puestos De faul Pero parece que estuvieras Enrojado Está en modo kawaii ¡Me encanta! A ver ¿Y cómo atacarán? Se ve la cara A la máquina What the fuck? A ver, a ver, a ver Un sitio, un sitio bajito Un sitio bajito No, aquí me mata Aquí me mata Me mata, me mata Se me mata Corre, corre, corre Capley Aquí Vale Se ve la cara Súper terrorífica No me puede atacar Pero mira Qué guapo La cara Loco Se ve genial No me mates No me mates No me mates Ok, ya saben Raritas Calificación para el enderman Ustedes A mí A mí me encanta Es que se le ve Los ojos Los ojos Para que estuva Son rojaditos Y está genial Me encanta Ahora vamos a traducir Al ender dragon Veamos a ver Qué nos da Este Lagartija voladora Lagartija voladora Creo que tengo una idea Hagamos a Cherlón Lo primero será Pitar el modelo Como el dragón de Cherlón Aquí vamos a modificar Un poco su cuerpo Vamos a adelgazarlo Un poquitico Porque está todo gordito Luego le vamos a alargar Los cuernos Porque Cherlón Tiene cuernos largos Parece Los cuernos que te puso ella Ahora le voy a añadir Su bigote Y lo voy a colorear Por último Le vamos a agregar Las patitas Los ojos Y bueno Le eliminamos las alas Y bueno Así quedó nuestro Cherlón Espera no fallen De paso modifiqué Los cristales del end Y los convertí En esfera de dragón Se ven un poco Como un dado Pero da igual Bueno ahorita Ahora estamos en el end En el finito Vamos a comprobar El dragón Cherlón Qué tal se ve Ok ya vimos Los hugi hugi Van a ver un chingo De hugi hugi Pero vamos a reaccionar Al dragón Espero esté genial Y no tenga fallos Acá están los hugi hugi Y el dragón Dónde está Oh Qué guapo El Cherlón A ver Se ve genial ¿Qué le pasa En las piernas En las patitas? Tiene problemitas Tiene problemitas Vale aparecen las texturitas De las patas No le cargaron muy bien Pero el Cherlón Está genial Y a ver La serpena de dragón Mira qué guapo A ver Parece inundado Parece un trozo De queso Pero está genial Mira qué guapo A ver Vamos a derrotarlo Vamos a derrotarlo Ok ranitas Ahora Vamos a destruir A este muñano Asqueroso Ven para acá Ven para acá Ven para acá Cherlón Cumpleme mi deseo Si no serás destruido Papu Vamos Se me fue Ok el siguiente bot Será el golem de hierro Traducimos Y nos da como resultado Bebé mamado ¿Cómo que bebé mamado? A ver Bebé mamado Bebé mamado Ok vamos a realizar Un bebé Sería Pocoyo Vamos a realizar a Pocoyo Y lo hace un mamadísimo Vale para comenzar Pintaremos la ropa Y la cara El siguiente paso Será reducir el tamaño Del golem Ya que Pocoyo Es pequeño Y es un bebé Ok vamos a empezar Reduciéndole las piernas Sus brazos Y su cuerpo Ahora le vamos a pintar La cara y sus manos Y por último Le vamos a realizar Las colitas de su sombrerito Y la nariz Y así quedó Nuestro pequeño Pocoyo mamado Vamos a comprobar Cómo revienta Este pequeñito Ok renitas Ahora vamos a ver El golem Pocoyo O el Pocoyo en golem Lo primero que tenemos Que hacer es crearlo A ver vamos a colocar aquí Tres Tres Aquí Y es momento De reaccionar Como se ve Pocoyo En versión golem Y mamadísimo Ok vamos a Reaccionarlo en Tres Dos Uno Ahí está Mira que bonito Esta pequeño Y guatón Pero porque la cabeza La cabeza está un poco rara Está genial Está bonito Me encanta Ok le colocamos aquí Momias Mira 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 Oh está mamadísimo Loco De dos golpes Se los tina Mira mira Ahí está Y se subió el treposo Oh que guapo Así está Pocoyo Después de dejar la TV Míralo Mira mira que guapo Mira mira como camina Nah hombre como todo musculoso Me encanta Me encanta Hace Pocoyo Así que ranitas Califiquen a ese Pocoyo Mira el más pequeño que yo Está bonito Me encanta La cuestión es que se le torce el cuello Pero está genial Califíquenlo por favor Ya para finalizar Traduciremos el Wither ¿Qué nos da Ajolote? Ok vamos a hacer un Wither ajolote Vamos a ver de nuevo en esta página Si hay modelitos Ok Oh mira hay un ajolote Vale vale vamos a utilizar este modelo Y hacemos lo mismo que hicimos con el Huggy Wuggy Vamos a colocar la textura descargada En el Wither Y bueno así nos quedaría nuestro Wither ajolote Mira que bonito Ay que tiernos Ahora vamos a ver como destruye todo Ok ranitas Vamos ahora a comprobar como se ve el ajolote Wither Primero vamos a poner aquí esto Vamos a crearlo en la villa A ver vamos a colocarlo aquí Espérate Primero que nada quiero tener todos los mobs Ok ya tengo los ítems de los mobs Así que vamos a crear esto Y mira que guapo Que bonito Hola Que guatón Que hermoso A ver como revienta Quiero ver como revienta Se está recargando Se está recargando A ver Ostia como revienta Ok ahora está reventando el ajolote eh A ver vamos a ponerle No quiero poner goles Quiero poner varias tripulación de Pocoyot Ok Ya tengo aquí un ergésito Vamos a ponerlos aquí Vamos aquí Pocoyot Al ataque A defender No puede defender Bueno pues vamos a ponerle Ahora Endermans Y Sonis Mira que guapo Yo creo que esto es el mobs De los mobs Zules no O sea Todos son azules La traducción nos dio Un azul eh Mira 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 que guapo Mira como defienden la villa Nah es que está super cheto Los Pocoyot Están geniales Nadie lo puede derrotar Mira que guapo Es el gato Es que está genial Y el Wither El Wither se fue Está por allá destruyendo Cosas No sé en donde Pero que hermoso Así que ranita Comentenme que mod Les encantó Y denme una calificación Porque a mi me fascinó El Pocoyot Que guapo Ay el Cherlón También está genial El Cherlón está maravilloso Pero Nada supera Al Pocoyot Mamado Está genial Guapísimo Tengo una duda Que pasaría Si colocamos Jugador Y traducimos ¿Cómo que chicas? Espera ¡Noooo!